Gracias por ver el video. Y dejamos que la mente descanse en el cuerpo, al igual que el cuerpo descansa en el cojín. Gracias por ver el video. Vamos a proceder ahora a través de los cuatro Brahmaviharas. Combinándolos con los factores del despertar. Y el primer paso, la entrada gradual hacia la vacuidad, el espacio sin límites. Pero antes de hacerlo, nos tomamos un momento para formular nuestra motivación. ¿Y después de formular nuestra motivación? Revisamos el estado de nuestra mente, en particular revisando si existe la presencia de alguno de los cinco obstáculos. Y al encontrar, tarde o temprano, que no hay presencia de obstáculos en la mente, nos regocijamos en ello. Regocijándonos en el estado saludable de la mente que está temporalmente libre de obstáculos. Y equipados con esa alegría, generamos meta. Pasamos de hacer meta a ser meta. Abriéndonos hacia las distintas direcciones. Siendo plenamente conscientes de ello, La mente está muy equilibrada en la ausencia de ira y malevolencia. Energía, justa para asegurar la continuidad. Tranquilidad, tranquilidad de meta. Y la alegría, la alegría de morar en un estado libre de ira y de malevolencia. Y la mente, de forma natural, se va recogiendo, serenando, concentrando. Samadhi Durante algún tiempo, continuamos morando en meta sin límites. Con la mente, con la mente enriquecida por la presencia de los factores del despertar, mantiéndolos nivelados. Hasta que llega el momento de pasar al siguiente brahma vihara. Y vemos cuánto podemos mantener esta espaciosidad de la mente y esa rica condición en la que los factores del despertar están presentes, incluso durante la transición. Esa transición hacia la compasión, Karuna. Sea lo que sea que nos guste utilizar para generar Karuna. Ponemos el mínimo nivel de actividad posible. El mínimo nivel de esfuerzo. Y así, más pronto que tarde, podemos proceder a ser con pasión. Simplemente descansando en esa nobleza del corazón. Y nos vamos abriendo en todas direcciones. Frente, derecha, atrás, izquierda, arriba y abajo. Compasión sin límites. Liberación del corazón a través de la compasión. Sin límites. Incomensurable, ilimitada. Y somos plenamente conscientes de ello. Investigación. Investigando la textura de la mente en esta condición. Y, en particular, revisando. ¿Hay algún rastro de crueldad, de violencia? O no. Ni rastro de eso. Y la mente está tan nivelada, tan equilibrada. El equilibrio de estar lejos de la crueldad y la violencia. Energía. Mantener la continuidad. Energía bien nivelada. Tranquilidad. Tranquilidad. La tranquilidad de la compasión. Estando libre de hacer daño y libre de crueldad. Y alegría. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tener una mente en lo que no hay rastro de crueldad, no hay rastro de violencia! ¡Qué alegría! ¡La alegría de ser inofensivo! Y de forma natural, la mente se recoge, se serena, se concentra. El Samadhi de Karuna Che Tovi Mutti, de la infinitud, de la compasión. Y de nuevo moramos en esta compasión sin límites, con una mente enriquecida por los factores del despertar, mantiéndolos nivelados. La atención consciente es el fundamento. Los otros, dos grupos de tres, los que dan energía y los que tranquilizan, según lo que se necesite en el momento. Moramos en la compasión sin límites, tanto tiempo como parezca adecuado. Hasta que ha llegado el momento de seguir adelante, el siguiente Brahma Vihara. Y de nuevo vemos, hay cierto grado de espacialidad, y al menos la atención consciente como factor del despertar, quizás otros factores del despertar, que pueden también seguirme y acompañarme en esta transición. Esta transición hacia la alegría empática, mudita. Utilizamos cualquier herramienta que nos guste utilizar, con el mínimo de esfuerzo, la mínima cantidad de actividad. De modo que, más temprano que tarde, procedemos hacia simplemente ser, mudita, morar en mudita, reposar en mudita, ser uno con mudita. Y nos abrimos en dos direcciones, frente, derecha, atrás, izquierda, arriba y abajo. Alegría empática sin límites, sin límites, sin fronteras, sin excluir a nadie. Siendo plenamente conscientes de ello, conscientes de la alegría empática sin límites. Investigación Investigando la textura de la mente, y en particular, revisando si existe en ella insatisfacción, envidia o celos. No, no, no encontramos ni rastro de ellos. Y la mente está muy equilibrada, muy quieta, en la ausencia de insatisfacción, envidia o celos. Energía 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 equilibrada Sólo la ajusta para mantener la continuidad. Tranquilidad La tranquilidad de una mente libre de insatisfacción, libre de celos, libre de envidia. Y un tipo de alegría se encuentra con la otra. Y con esa mente, que de forma natural se recoge, se serena, se concentra. Samadhi Samadhi El Samadhi de la alegría empática, sin límites. Morando en este estado de la mente, esta liberación del corazón, acompañados de estas joyas preciosas, los factores del despertar. Manteniéndolos en equilibrio, tanto tiempo como parezca apropiado. Hasta que sintamos que ha llegado el momento de pasar a la equanimidad. La frescura de la equanimidad es la culminación de los pragmavijaras. Y de nuevo, veamos si podemos mantener cierto grado de espaciosidad. Algunos factores del despertar que nos sigan durante la transición. Y con la mínima cantidad de esfuerzo, la mínima cantidad de actividad, generando equanimidad. De modo que, más temprano que tarde, podamos pasar de hacer, a ser equanimidad. Morando en la equanimidad. Descansando en la equanimidad. Relajándonos en la equanimidad. Relajándonos en la equanimidad. Volviéndonos uno con la equanimidad. Y nos vamos abriendo en todas direcciones. Frente. Derecha. Atrás. Izquierda. Arriba. Y abajo. Equanimidad sin límites. Opekkha. Opekkha. Chitubhimoti. Liberación de la mente mediante la equanimidad. ¿Somos plenamente conscientes de ello? Investigación. Investigamos la textura de la mente. Y, en particular, revisamos si existen las inclinaciones de gusto y el disgusto. Del querer y rechazar. Del deseo y la aversión. No encontramos ni rastro de deseo y aversión. Y el equilibrio se encuentra con la equanimidad. En la ausencia de las inclinaciones del gusto y el disgusto. Del querer y rechazar. Del deseo y la aversión. Muy nivelado. Energía. La justa para mantener la continuidad. Tranquilidad. La tranquilidad de ser libre de las tendencias de favorecer y oponerse. Del deseo y la aversión. Y la alegría. Una alegría muy sutil. La alegría de liberarnos del desequilibrio. Liberarnos del desequilibrio del deseo y la aversión. Del favorecer y el oponerse. Del me gusta y no me gusta. Y la mente, de forma natural, se serena. Se recoge. Se concentra. Morando en la equanimidad sin límites. Con la mente enriquecida por los factores del despertar. Manteniéndolos en equilibrio. La atención consciente como fundamento. Cuando la mente esté un poco aletargada. Investigación. Energía. Alegría. Cuando la mente se agita ligeramente. Tranquilidad. Concentración. Equilibrio. Morando de esta forma en la equanimidad sin límites. Tanto tiempo como nos parezca adecuado. Llega el momento en el que sentimos. Que es hora de pasar. Al primer paso de la entrada gradual a la vacuidad. Y este primer paso. El espacio sin límites. Es simple y llanamente otra forma de contemplar la experiencia misma que estamos teniendo ahora. La equanimidad sin límites es ya, de alguna forma, una experiencia del espacio sin límites. Existe una ligera diferencia. En la equanimidad sin límites. En la equanimidad sin límites. Hemos puesto en primer plano la experiencia de la equanimidad. Ahora, en cambio, ponemos en primer plano el espacio sin límites. Y la equanimidad queda más en un segundo plano. Espacio sin límites. El espacio está ahí, de forma natural. No tenemos que hacer, producir, construir nada. Ni esforzarnos por nada. Y el espacio no tiene fin. Extendemos hacia el frente. Espacio, y más espacio, y más espacio. Todas las cosas materiales también ocupan espacio. Son parte del espacio. No hay límite. A la derecha, espacio sin límites. Atrás, espacio, y espacio, y espacio. No hay fin. No hay un punto final. A la izquierda. A la izquierda. Continuamente, tanto como podemos extendernos a espacio. Arriba, el cielo. Simplemente espacio. Y abajo. Por muy sólido que pueda parecer, también ocupa espacio. También está inmerso en el espacio. Espacio sin límites. Y el cuerpo, en el centro de esta experiencia, también espacio. Todas las cosas materiales están hechas en su mayor parte de espacio. Algunos quarks zumbando aquí y allá. Por supuesto, esta es solamente una percepción. ¿Por qué no podemos caminar a través de las paredes? Es simplemente una herramienta. Una herramienta para que podamos salir de nuestra obsesión por las cosas materiales. Solo una herramienta para salir de toda la tendencia a solidificar. A agarrarnos a los contrastes dualistas. Como si fueran una realidad última. Bello, feo, quiero esto, no quiero lo otro. Solo espacio. Solo espacio. Todas estas ansias de tener, de poseer individualmente, como países, yendo a la guerra por un pedazo de tierra. Con la percepción del espacio sin límites, apartándonos de la obsesión por lo material, de la obsesión por la posesión, de la obsesión por nuestros propios cuerpos, por los cuerpos ajenos, por su figura y su forma particular. El sabor de la igualdad. Igualdad en la comprensión de que, sea lo que sea que existe, es parte del espacio. Y con esta experiencia del espacio, hemos dejado atrás el lastre, esta especie de cansancio, de hastío, de fatiga, de pesadez, de las cosas materiales. Esta experiencia está vacía. Vacía de solidez. De materia. El único lastre que queda, lo único no vacío que queda, es precisamente esta percepción del espacio sin límites. No hace falta reificar, convertirlo en objeto, agarrarse a ello. Es simplemente una herramienta. Aún así, qué herramienta tan poderosa. Solamente espacio. Enfrente, derecha, atrás, izquierda, arriba, abajo y en el centro. Solamente espacio. Enfrente, derecha, atrás, izquierda, Siendo plenamente conscientes, conscientes del espacio sin límites, atención consciente espaciosa. Investigación. Vamos a ver. Revisamos la cualidad, la textura de la mente. ¿Algún rastro de solidez? ¿De solidificación? ¿En algún sitio? Oh, no. Toda la solidez, toda la solidificación, se ha dejado atrás. Y como el espacio no está en ninguna parte, la mente, de forma natural, está equilibrada. ¿Cómo podría el espacio desequilibrarse? Queremos continuar morando en esta experiencia, en la experiencia de no estar establecidos. Energía. Energía nivelada. Que conduce a la tranquilidad. La tranquilidad de la espacio sin límites. Ausencia de materialidad. Ausencia de solidificación. Y alegría. Alegría sutil, pero alegría a fin y al cabo. la alegría de dejar atrás todo el lastre de la materialidad. Y la mente, de forma natural, se va serenando, recogiendo, concentrando en la experiencia del espacio sin límites. Equipada con la comprensión de su significado. Vacía de materialidad. Vacía de cualquier preocupación por la solidez. Morando en este no vacío del espacio sin límites. ¿Qué es lo que es lo que es? Así es. Y entonces vemos que tarde o temprano ha llegado el momento de pasar de sentarse a caminar. Conscientes del espacio caminando en el espacio viendo el espacio entre nosotros y las demás personas las demás cosas el silencio como el espacio entre sonidos mente espaciosa mirando al cielo infinitud del espacio incluso en algunos momentos con distracciones negatividades si surgen disolviéndolas en el espacio tal puede ser el poder de este primer paso de la entrada a la vacuidad sigamos practicando así y 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